¡Suscríbete al canal! ¡A ver amiguitas! ¡Arriba las mujeres! Dije las mujeres, no lo voltearon, ¿sí? ¡A ver antes que tarde! ¡Arriba los hombres! ¡A ver esos hombres! ¿Dónde se encuentran? ¡Arriba los hombres! ¡Arriba las mujeres! Señores bienvenidos, buenas tardes. Te encantó ustedes, levantemos las manos, arriba a todos los que vinieron aquí y que están presentes en la fiesta. ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Que no levantes! ¡Que le huele y no se bañó! ¡Vamos a levantar las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Yodos a bailar! ¡Señores, señoras! ¡El que no levantes! ¡Que no se bañó! ¡Señores, es algo muy importante el día de hoy! ¡Estamos celebrando el día de hoy! ¡Estamos celebrando el día de hoy! ¡Ay, nomás el segundo invitado vino! ¡A ver de ese lado, a ver! ¡Estamos celebrando el día de hoy! ¡Vinceros! ¡Inceros! ¡Vinceros! 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 ¡Este! ¡El papá de Maradol Pesparza también vino! ¡Ya está! ¡Señores, señoras! ¡Vamos a dar un fuerte aplauso a la quinceañera! ¡Que se oiga! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se oiga fuerte el aplauso! ¡La que no ha dado el maldito! ¡Fuerte el aplauso! ¡Señores, señoras! ¡Que se oiga! ¡Todos aplaudiendo a la cuenta de tres! ¡Un, dos, tres! ¡Aplaudiendo a la quinceañera! ¡Tres, tres, tres! ¡Todos aplaudiendo! ¡Y arriba la mujer! ¡A ver, parzame su corazón! ¡Hacemelo! ¡Fuerte eléctrico! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Te mojamos tanto poquito, pero dejando, vamos! ¡Vamos a ver quién está gritando! ¡Vamos corriendo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Que se oiga la mujer! Señores, señores, un aplauso para la quinceañera que le pasa por acá. Fuerte un aplauso para la quinceañera que se encuentra por aquí de ese lado. Un aplauso para ella, que se oiga, que no le dé pena, que mal, aquí en la quinceañera. Con ella, aquí en el público, aplaude fuerte. Un aplauso para ella, después de tres, uno, dos, tres, chiquitibuá. A ver, a ver, un momento, un momento, un momento. A ver, aquí para mí, aquí para mí. Excuse me, ¿tú quién eres? Mi tío, ¿y de la señorita qué eres? ¿También? O sea que yo y yo somos fríos o qué. Tío, siéntate, o te doy un beso. Bueno, mejor siéntate y nos los vamos allá donde no los vean. Señores, 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 que les llevo una porra de ese lado. Un aplauso para el tío también, para ellas, un aplauso para ti. Un aplauso para el tío, para hacer la llave de ese lado. A ver, una porra de ese lado, a la cuenta de tres. Quien eche la porra más bonito, esos quieren más a ella, ¿ok? Una, dos, tres, chiquitibuá. Una, dos, tres, chiquitibuá. Está el aem марita, el sábado, la arriba, la arrímona, la arrímona. Selena, ¿te va Selena? Mucho gusto Ese corazón lo acabo de hacer yo Con mis propias manos Antes de no lo crea Pero se lo vamos a dar a una niña Hermosa, bonita Princesa ¿La han visto ustedes? ¿Dónde está? ¿A dónde? ¿El que tenga la suerte? ¿Una princesa? ¿Dónde? Oh my God ¿La del vestido de roja? No, ¿acaso la princesa? ¿Ese es para usted? ¡No, no es una guía! ¡Viene la de sus familias! ¡Ese! ¡Ey! 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 ¡Escregan a mí lo que me está haciendo de ella! ¡A ver qué está descendo! ¡Escregan a mí lo que me está haciendo de ella! ¡Escregan a mí lo que me está haciendo de ella! pero ahora pasamos al papi fuerte un aplauso por ahí fuerte un aplauso que se oigan quien quiere regalos de los niños quien quiere regalos se lo ganó que nadie nos vea tu chicle sabiamente no de veras la otra vez así me encontré uno bien valiente me dice oye insistón le digo si te quieres ganar un saco negro le digo que tengo que hacer vamos pa afuera le digo y si voy pa afuera contigo me gano un saco que no voy pero si traigo el saco si traigo el saco vamos a ver amiguitos aquí tenemos un 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 que un globo quien lo quiere no 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 un momento el que se ve en sentadito en su lugar cruzadito de brazos cruzadito de ojos cruzadito de pies y el niño que se pare a la cuenta de tres una dos tres está loco para que se para quien lo quiere el niño que venga corriendo la tarde se lo lleva a la una a las dos a las tres se lo lleva se lo llevó ah no ay eso pero de verdad los niños son una ternura si o no si ahí están los niños son una ternura si o no a ver levante la mano a quien no le gustan los niños levante la mano a quien si le gustan los niños a ratos le hago dos bueno si quiere tres tres no hay bronca comienza con tres no de veras si comienza andale comienza con tres el que se aventó más de tres bueno bueno de veras si ustedes para mi los niños es lo máximo los niños es el futuro de México porque aquí hay doctores enfermeros a ver levante la mano quien va para doctor licenciado maestro ingeniero ratero quien es el niño más inteligente el niño que diga yo le doy un globo quien es el niño más inteligente que grite fuerte que grite fuerte quien es el niño más inteligente quien es el niño más listo quien es el niño que va a la escuela quien tiene dos hermanos quien tiene una mamá quien tiene dos papás los niños y los borrachos dicen la verdad dice que la otra vez quiero que todos me ayuden quiero que todos me ayuden la otra vez llego y conozco un niño que era bien feliz ese niño tenía nació con dos deditos así dos deditos así y tres deditos cuando yo les digo que nace con dos deditos así y tres deditos así ustedes le hacen ahhh ok este niño nace con dos deditos así oiga chicos y grandes una dos tres tres deditos así y ababa así ahora como están ababa así que no se entendían nada o sea casi no se entendían nada porque ababa así medio nano 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 y luego imagínense ustedes ese niño se llamaba Chito ¿cómo se llamaba? Chito su mamá lo manda a la carnicería y Chito va corriendo y le dice el carnicero Chito ¿qué te vamos a dar? y no hay y no 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 a quien por quien pregunta ¿no? y ustedes cuando yo les diga si contense lo que entiendan ¿ok? no hay llegado no hay llegado no hay llegado no hay llegado y así el niño viene y dice no hay llegado no hay llegado no hay llegado hasta que cerca una señora dice como son tontos el niño dice que si no hay llegado y el otro estaba pensando que si no hay llegado imagínese chito va y le dice amá ¿qué pasó? y le dice su mamá ahora dijo vas a la tienda y me traes cinco refrescos así cinco refrescos así así cinco cinco refrescos y chito le dice que me traiga cinco refrescos así 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 chito va corriendo dice el de la tienda de la tienda dice sí buenas tardes chito ¿qué te vamos a dar? dice chito y yo mi mamá me cinco de feco así cinco de feco cinco 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 chito dime ¿cuántos quieres? ¿cinco o tres? no dije a mi mamá que me dé cinco que me dé cinco cinco de feco cinco oye chito no te entiendo ¿por qué? dije a mi mamá que me dé cinco de feco cinco cinco de feco a ver chito explícate me dices con la mano tres refrescos y con la boca me dé mira cinco me haza cinco me haza cinco ah no entiendes a ver explícame chito ah mira entiéndeme dije a mi mamá que cinco de feco así cinco de feco diez grandes y dos chiquitos gracias por eso aplauso yo dice vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar todos se va a tocar vamos a hablar ahí está señoras y señoras ahora le voy a regalar esta espada se la voy a regalar esta espada al niño que venga corriendo con su mamá de la mano que sea su mamá la más guapa rápido que pase el niño con su mamá la más guapa la una a las dos y a las tres el niño que venga aquí corriendo con el niño el niño con su mamá la más hermosa más guapa rápido rápido que venga aquí corriendo rápido a ver ese niño ay no manche chiquito puros huerfanitos ¿dónde están esos niños? que pase el niño con su mamá la más guapa rápido rápido a la una a las dos ¿dónde está tu mamá mi hijo? pues allá está bien que pase el niño con su mamá la más guapa rápido tiene ganado a casa tenga una espada el aplauso por ahí fuerte el aplauso señor fuerte el aplauso señor 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 échale 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 aquí hay otro para una niña que venga aquí corriendo rápido una niña que venga corriendo le doy un beso una niña le dice todo se parece a mi suegra esa niña cuando me vio le representó mi novio dice mamá mi novio ¡oh! ¡ay! 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 ¿qué le está pasando? ¡ay! 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 ¡sañores malvadas! total no me hacen buen chocio ¿no? ahí está ya no importa acá te vamos a hacer todo ahí siempre ¡Gracias!